Tal como lo prometió justo antes de subir Máscara Dorada 2.0 venció a Rocky Romero en la final de La Leyenda de Plata 2023 y se llevó este triunfo. Muchas felicidades, el Consejo Mundial está construyendo un ídolo aquí. Uno que ya empieza a demostrar que está hecho para los grandes retos y viene a sumar su nombre a la historia de otros como Místico, Volador, Negro Casas y muchos más que se han llevado esta presencia. Dorada es el luchador más joven de todos ellos y lo mejor para él está aún por venir. Suscríbete a The Lucha Station